¡Suscríbete al canal! 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 huertas. El clima de tu auto ya no funciona. Ven a Klimzer. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Klimzer. Calle La Noria número 507. Telefono fax 5145206. En Klimzer no tenemos sucursales. Y Autowheels encontrarás rines, llantas. Accesorios. Norte 1 número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja. Oye, compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge. ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podrías encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra, compadre? No, hombre, está en Avenida del Valle número 6 en la exgarita en Jojo Cotlán. En Refaccionaria El Bochito tenemos lubricantes, llantas, acumuladores, accesorios y servicios. Consciéntete y consiente tu auto. Solo aquí en El Bochito Autopartes, porque aquí todo al mejor precio. Carretera Puerto Escondido, Colonia Vicente Guerrero, kilómetro 13.5. Refaccionaria El Bochito. Vamos a ver a Rafa y a Monce desde el evento Tuning en Soledad Etla. Bueno, amigos de Máxima Velocidad, muy buenos días. Hoy nos encontramos en Soledad Etla. Es un lugar precioso que está cerca de Oaxaca, como a unos 15 o 20 minutos hacia la salida de Oaxaca, a México. Y la verdad es que venimos con nuestro amigo el camaleón que nos invitó a este evento. Apenas está empezando, ya están llegando coches de buena calidad. Y pues vamos a ver, Monce, qué nos va a presentar el día de hoy. Así es, Rafita. Así es, amigos que nos ven en su programa Máxima Velocidad. El día de hoy vamos a tener entrevistas con todos los carros modificados que nos acompañan. Vamos a presentar entrevistas. Además, los carros están súper increíbles. Vamos a ver carros que nunca habíamos visto en el programa. Así es que no se lo pierdan y quédense con nosotros. Eso es todo, Rafita. Perfecto. Bueno, el día de hoy nos acompaña el buen polo, Raúl y su hermano, que están aquí tomando fotos. Esperemos que les gusten los coches que les vamos a presentar el día de hoy. Y siguen aquí en Máxima Velocidad. Amigos, yo les voy a presentar un Chevy negro con verde. Está padrísimo. Tiene parrilla cromada y rines amarillos. Y él viene de Soledad Etla. Lo que más le he hecho es modificación por fuera, facias, cantoneras y un poco de audio todavía. Pero apenas estamos empezando en esto. Pues sí, ahí vamos despacio. Oye, ¿qué te motivó a modificar tu auto? ¿De dónde lo viste? ¿De alguna revista? ¿De la tele, las películas? Sí, en las películas más que nada. En el ambiente como es y todo. Pues sí, motiva a echarle ganas para seguir adelante. en esto del tuning. Oye, ¿y quién te modifica el carro? ¿Tienes algún taller especial? Sí, este, es aquí en Soledad. Aquí mismo, este, el camaleón. Ah, el camaleón. Él es el que me hace mis modificaciones. Oye, ¿y tú qué opinas del tuning? Es un estilo de vida. Este, sí, es un estilo de vida. Oye, ¿cuánto tiempo ya tienes con tu coche? Apenas tengo, este, dos meses que empecé en esto del tuning. Y pues, poco a poco. Es poca a poca, es primera vez que vengo y pues sí, echarle ganas. Sí, echarle ganas. Y los invito a ver este precioso bocho verde con facia modificada, audio y video y vestiduras de lujo. Está sensacional. No te lo puedes perder. Pues aquí el frente, como pueden ver, es la mayor modificación que tiene el vehículo. Que se le pusieron algunas adaptaciones para ser un poco diferente a lo que es el sedán y que se vea más deportivo. ¿Qué tiempo te llevas modificando el carro? Pues hasta ahora llevo dos años. ¿Dos años? Dos años. Oye, ¿y de dónde sacas las ideas para modificarlo? Por ejemplo, el cambio que le hiciste es de alguna revista, en la tele, ¿de dónde? Pues sí, más que nada, este, así que viendo las revistas de autos, las revistas especializadas, pues ahí va tomando unas ideas y también, así que, más que nada al gusto de uno. Oye, ¿a qué club perteneces? Es, este, asociación vieja escuela. Perfecto. Oye, y este, a ti en lo personal, ¿qué es lo que más te gusta del túnel? No, pues el ambiente, o sea, el salir a otros estados, ver modificaciones en los vehículos, accesorios, todo eso, o sea. Estamos en el área de electricidad de Acedelco y desde aquí les voy a presentar un bocho súper modificado con puertas tipo mariposa, audio, video, rines de estrella y estribos. Tengo un Volkswagen Sedan modelo 64, modificado, traigo el cofre suicida, puertas alas de gaviota, rines 17, ventanas traseras abatibles, que es lo que se le puso recientemente y el sonido que es un, ¿cómo se llama? Un buffer y su par de medios, simplemente. Oye, oye, completísimo, parece un coche clásico, súper modificado. Oiga, platíquenos y dígame a la gente, ¿cómo ve usted esto del tuning aquí en Oaxaca? Eh, pienso que en ciertas formas el tuning aquí en Oaxaca, se puede decir, estamos empezando, ¿sí? Amigos, si quieren ver más, no se despeguen de máxima velocidad, estamos en Acedelco. En Refaccionaria El Bochito tenemos lubricantes, llantas, acumuladores, accesorios y servicios. Consciéntete y consiente tu auto. Solo aquí, en El Bochito Autopartes, porque aquí todo al mejor precio. Carretera Puerto Escondido, Colonia Vicente Guerrero, kilómetro 13.5. Refaccionaria El Bochito. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en mano de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc, número 518, esquina periférico, Trinidad de las Huertas. Oye, compadre, ¿dónde compro la herramienta para el negocio? Ya me urge. ¿Te urge la herramienta? Pues cómprala en perfiles a Miguel. Oye, pero ahí podría encontrar todo lo que necesito para herreros, ojalateros, mofleros, carroceros y público en general. Ahí encuentras de todo. ¿Y dónde se encuentra, compadre? No, hombre, está en Avenida del Valle Número 6, en la exgarita en Jojocotlán. Si lo tuyo es sentirte libre en la motocicleta, visita Casa Moto. Tenemos rodilleras, cascos, llantas, camisolas, calcas, accesorios, refacciones y botas. En todas las medidas para niños, jóvenes y adultos. Casa Moto. Te esperamos en Rayón 204. Casa Moto, la casa del motociclista. Amigos mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? Auto Value es la solución. Refacciones para todas las marcas. Suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos Auto Value. Avenida Símbolos Patrios 307, ex Hacienda Candiani. Y desde el área de mecánica general, les voy a presentar esta Caribe azul con estribos y rines cromados. Está muy padre, vamos a verlo. Hola Daniel, ¿nos puedes decir qué coche nos presentas el día de hoy? Bueno, les vengo presentando una Caribe modelo 83, dos puertas. ¿Qué modificaciones le has hecho a tu Caribe? Pues la única modificación que le hemos hecho fue el frente y al motor un clutch bronceado. ¿De dónde sacas para hacer las modificaciones, las ideas a tu carro? Para el motor un tip con los amigos y para estética revistas, Volkswagen. ¿Perteneces a algún club? Estamos iniciando un club apenas. ¿Tu vehículo lo usas para el diario o solo para exhibiciones? No, sí lo ocupo diario. Ahora les voy a presentar un áltima de Nissan que está súper padre, color azul con estribos, quemacocos y una fascia súper modificada. Bueno, pues este es mi carro. Mi carro es un Nissan Máxima, modelo 2000, con una pequeña modificación en el frente. Se le adaptó una fascia de un Lancer Mitsubishi. Ah, sí, ya vi que está diferente. Oye, ¿quién te dio la idea de adaptarle esa fascia? Porque se ve difícil, ¿no? Pues sí, fue un poquito complicada, pero sí, ahí con los consejos y más que nada por el maestro Jesús, que él fue el que modificó este carro. Perfecto. Oye, ¿tú qué piensas del tuning o de las modificaciones? Pues yo pienso que es algo que le da una personalidad diferente a cada auto, ¿no? El tuning es así como lo que los distingue de los demás. Exactamente. ¿Y entonces, ¿de cuándo tienes tu coche? ¿Cuándo empezaste a modificarlo? Yo, tiene dos años que lo empecé a modificar. Les voy a presentar un bocho con un estilo muy diferente. Es de nuestro amigo Marco, del Club Street Concert. Es un estilo jodray. ¿Y por qué está así? Dile a la gente que no conoce, ¿por qué está así este estilo? Mira, el estilo salió ahí en Estados Unidos de un señor que tenía un carro clásico. Igual, estaba todo madreado. Y ahora sí que lo echa a andar, mejoró el motor y lo achaparró. Bueno, de ahí viene lo que es jodray, que significa auto del pueblo, en esa historia. Por eso el carro así lo ves todo despintado. Más que nada original, pero todo... O sea, todo le funciona. Sí, todo. Tiene que estar servible al 100%. O sea, es funcionalmente 100%. Sí, así es. Oye, ¿a qué club perteneces? Street Concept. Ah, Street Concept. Y seguimos con un pointer gris con verde, con puertas Lambo, con rines negros, audio y video. Es del Club Street Concept. Vamos a verlo. Ah, mira, este es un pointer 2004. Con modificaciones en puertas tipo Lambo, facias y estribos personalizados, splitters, alerón pintados en detalles en verde, rines personalizados, igual con detalles en verde. Ok. ¿Cuál es la modificación que más te gusta de tu carro? Yo creo que en general todo, porque conforme le vas haciendo alguna cosa, vas encontrando otras cosas más que hacerle y nunca acabas. Siempre vas encontrando algo nuevo y casi siempre lo nuevo es lo que más te agrada. ¿En qué te inspiras o de dónde sacas los diseños para tu vehículo? Un poco a mí me gusta el rally, me gusta un poco el racing. Por eso el estilo es un poco entre tuning y racing. Si te mueves de tu lugar, no podrás ver los mejores autos modificados del evento Tuning de Soledad Etla. Amigos, mecánicos, ¿sufren porque no encuentran las refacciones para su auto? AutoValue es la solución. Refacciones para todas las marcas, suspensión, motor, frenos, herramientas, accesorios Tuning, luces y mucho más. No te lo imagines, ven y te convencerás. Somos AutoValue, avenida Símbolos Patrios 307, ex Hacienda Candiani. El clima de tu auto ya no funciona, ven a Climpser. Reparación, colocación y adaptación de aire acondicionado en todo tipo de vehículos. Además, venta y colocación de autoestéreos, pantallas líquidas y alarmas. Climpser. Calle La Noria número 507. Telefono fax 5145206. En Climpser no tenemos sucursales. Y AutoValue encontrarás rines, llantas, accesorios. Norte 1 número 300, Colonia Víctor Bravo, Uja.